Construyen casas con tierra y resisten un terremoto. Así es, casas construidas con tierra, en Nepal, resistieron un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Todo gracias a una técnica de construcción llamada Superadobe, que consiste en apilar costales rellenos de tierra. La forma de estas estructuras y sus muros tan anchos pueden cumplir hasta uno de los códigos de construcción más exigentes, como el de California. Hay que recordar que allí tienen la falla de San Andrés y esperan un terremoto muy fuerte. ¿Entonces este sistema de construcción es bueno? Pues sí, se puede construir una casa como esta, por menos de 1.500 dólares, es muy sustentable porque utiliza tierra del mismo lugar y requiere poca capacitación.